No lo sabía todavía, otra más, esto es pa' pueblos, chicos. Me gusta tanto, no quiero tu amor, solo quisiera conocerla mejor. Toda mi vida se llenó de color con esa mujer. Nadie ha logrado curar tu adicción, no hay medicina para tu dolor. Nadie ha podido llenar tu corazón, yo soy esa mujer. ¡Como tu baila, nadie te ganana! ¿Cómo te llamo, mamá? ¿Quién es ese chico? Sé que te gustó, ¿cómo estás? Sube conmigo ¿Dónde vas? A mí me gusta comer, fai, hola, mi chica Yo quiero conquistar tu corazón, yo quiero regalarte una canción Estar contigo cuando salga el sol, solo solito soy yo Yo quiero conquistar tu corazón, yo quiero regalarte una canción Estar contigo cuando salga el sol, solo solito soy yo Estar contigo cuando salga el sol Estar contigo cuando salga el sol, solo solito soy yo